El acuerdo de paz entre Colombia y el Ejército de Liberación Nacional salta por los aires. Este miércoles debía iniciarse la quinta ronda de negociaciones tras el alto el fuego, el primero de esta guerrilla, iniciado en octubre y que acabó el martes. Dos atentados sin víctimas mortales sobre instalaciones petroleras en la madrugada han dinamitado el proceso cuyo próximo encuentro iba a tener lugar en Ecuador. He conversado con el jefe de la delegación del gobierno en Quito, el doctor Gustavo Bell, para que se regrese de inmediato para evaluar el futuro del proceso. Asimismo, le reiteré esta mañana a nuestras Fuerzas Armadas la orden de actuar con contundencia. La preocupación se ha extendido a la ONU, cuyo Consejo de Seguridad tenía previsto una reunión sobre el estado del proceso. El secretario general, Antonio Guterres, ha anunciado un viaje este mismo fin de semana a Colombia y el jefe de la misión en ese país se ha mostrado esperanzado. Los siguientes meses deben ser la oportunidad de seguir adelante, convertir lo que todavía es un proceso frágil en algo más duradero. Los 200 guerrilleros del ELN están obstaculizando que Santos logre una paz definitiva como la alcanzada en 2016 con las FARC, convertidas ahora en un partido político con candidato a la presidencia para las elecciones de mayo.